¡Suscríbete! Ahí ya es trebado. Tres poras. ¿Quieren entrar? ¿Qué tienen ahí? Nada, lo mismo que el turicentro. ¿Qué van a entrar ahí? ¿Lo van a entrar? Hay piscinas, creo. ¿Y este no? ¿Y este no? Yo no sé si es el mismo, pero allá como que es un poco más.